El Banco Proamérica ha recibido la aprobación regulatoria por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana y la no objeción de la Superintendencia de Bancos para la emisión de acciones preferentes de oferta pública. Esta aprobación les convierte en la primera institución financiera que emitirá acciones de oferta pública a través de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. Vamos a conversar con el señor Carlos Julio Camilo, presidente ejecutivo de Banco Proamérica para más detalles de este hito. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias, Miralba. Muchas gracias, Roberto Ariel, por tenerme por acá. Don Carlos, un banco comercial de la talla de Banco Proamérica, ¿por qué se aventura en esto de vender acciones a modo público, o sea, transparentar todas las acciones y toda, digamos que todo lo que hace el Banco Proamérica, transparentarlo para ser atractivo para los inversionistas? ¿De dónde surge esto? Bueno, en primer lugar comentarle que nosotros como una institución regulada por la Superintendencia de Bancos y por el Banco Central, prácticamente todo nuestro accionar es bastante público. En los estados de agosto, ya hace unos días, el recién pasado mes de agosto, ya hace unos días que son públicos en la Superintendencia, todo lo que hacemos, nuestro gobierno corporativo, nuestros temas de cumplimiento, las sucursales, los clientes, absolutamente todo. La idea sale, Banco Proamérica es parte del Grupo Proamérica. Grupo Proamérica es una multinacional, tenemos nueve bancos a nivel de América Latina y históricamente hemos sido bastante innovadores, bastante pioneros en temas de emisiones en general. Les comento que, por ejemplo, nuestra matriz es una de las pocos bancos a nivel regional que ha logrado una emisión de bonos en los mercados globales, en Nueva York, para ser en específico. Eso estuvo dedicado a los principales inversionistas institucionales de todo el mundo. Y les cuento que esa es la primera emisión de un banco latinoamericano desde el 2021 en todo Estados Unidos. Así en Costa Rica hemos hecho acciones, hemos hecho emisiones de acciones preferentes públicas. Somos el primer banco en Ecuador, en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, con bonos verdes, bonos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. República Dominicana es un oasis de tranquilidad, de prosperidad, de crecimiento económico. Entonces, nuestros inversionistas, nuestros accionistas, pensando en el futuro del país, en crecer nuestra marca y nuestra institución, nos dio el apoyo para salir con esta emisión novedosa al mercado dominicano. Ya, una pregunta, Carlos Julio. Primero, me parece genial que el Banco Promérica, como parte del grupo Promérica, un grupo surgido en Nicaragua hace varias décadas atrás, etc., haya dado este paso en nuestro país. A veces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué vender acciones de manera pública? Lo digo sobre todo para el mercado dominicano, que no tiene gran experiencia. Ya tuvimos la experiencia en el caso de una empresa familiar, que gracias a Dios también dio el primer paso y se abrió al mercado de valores, que es el caso de la compañía César Iglesias, y ahora lo hace el Banco Promérica. A veces se piensa que se emiten acciones o se venden acciones o se lleva a la bolsa a una empresa porque no está en buenas condiciones financieras o porque no tiene una salud financiera y necesita buscar dinero con urgencia. ¿Es así por qué un banco, por ejemplo, se abre a esta opción? Como les decía, Promérica ha hecho esto en múltiples ocasiones. Yo diría que es todo lo contrario. Un banco como Promérica, primero comentarles el historial. Nosotros hemos sido el banco de mayor crecimiento en el país en los últimos tres años. Tenemos un retorno sobre patrimonio promedio de más de 20%. Somos un grupo financiero, yo diría el grupo financiero por excelencia en América Central y el Caribe. Nosotros tenemos nueve operaciones bancarias. Somos el principal banco de Nicaragua, el segundo banco de Ecuador, el principal banco de tarjetas en Guatemala, que es uno de los mercados más grandes que tenemos, el cuarto banco en Costa Rica. Tenemos una clasificación regulatoria a nivel global. Ningún banco dominicano y creo que solamente tres bancos de toda nuestra región tienen clasificación de riesgos globales, por Fitch, Moody's y S&P. Tenemos una clasificación de B+, a nivel global. Eso es mejor que varios de los bonos de las clasificaciones soberanos de nuestros países. Esto se hace puramente por innovación. Nosotros teníamos varias opciones de fondeo. Nuestros accionistas, nosotros ganábamos entre 500 y 600 millones de pesos, retorno de más de 20%, y se capitaliza todos los años esos dividendos, a diferencia de los otros bancos locales. Esto, de la mano de la superincendencia del mercado de valores, hemos decidido darle esa oportunidad de diversificación a nuestros clientes. Para comentarles, no es una venda de acciones. Nuestros accionistas siguen con el 100% de sus acciones, y lo que se hace es una expansión del capital suscrito y pagado, que esa parte es lo que se flota, que es alrededor de, al día de hoy, un 16% de las acciones de los accionistas, que como digo, no se venden, y una vez se capitalicen los dividendos del año que viene, que van a ser récord, también pasan al capital suscrito y pagado, es una decisión de nuestro consejo, y se hace incluso menor la clasificación. Pero todo lo contrario, esto es un regalo para nuestros clientes y los inversionistas dominicanos que deseen ser parte de esta oportunidad de diversificación de sus acciones. Esto viene siempre acompañado, cuando sale una empresa de la talla de Banco Proamérica, siempre viene acompañado de alguna estrategia o algún plan de negocio. En este caso, ¿cuál sería la estrategia del Banco Proamérica de captar estos recursos a través de la venta? Usted dice que no son acciones, pero en este caso serían bonos, entonces, ¿o qué sería? Son acciones, son acciones preferentes, luego le explico bien que son acciones preferentes. Algo que me refería es que no estamos vendiendo las acciones de los accionistas actuales, sino que se emiten nuevas acciones. El plan del Banco ha sido muy claro, diversificar, expandirse. Nosotros tenemos un plan estratégico desde el año 2020, desde el año de la pandemia, que se ha cometido con un éxito rotundo. Como les digo, estamos trayendo varias decenas de miles de clientes nuevos al banco, un retorno sobre patrimonio altísimo. Tenemos la morosidad estresada, que es la métrica que mide la superintendencia de banco para medir la morosidad, la cantidad de castigos, la cantidad de reestructuraciones más baja entre el top 10 de la banca múltiple. Y yo diría que es una continuación de lo que hemos venido haciendo. El banco se ha preparado para ese crecimiento a nivel de controles, a nivel de un modelo de actuación comercial robusto, a través de una consultoría operativa que llevó a mejorar nuestros niveles de servicio, a disminuirle el reproceso, los errores. También hemos hecho una inversión grandísima en recursos humanos. Yo les puedo decir que aquí el equipo de Banco Proamérica es un equipo que no tiene que envidiarle nada a ninguna empresa de República Dominicana. La transformación digital, hemos ganado absolutamente todos los premios. En términos de innovación, tenemos la primera billetera digital, somos el primer banco con un boarding digital de cuentas y tarjetas, que significa que tú puedes abrir tu cuenta, tu tarjeta de crédito, sin ningún papel. Les cuento también que hemos sido premiados como el banco de mejor experiencia digital por la revista británica PAN Finance. En general, un desempeño muy, muy favorable. Ya, hablemos un poquito de estas acciones nuevas que se van a emitir, que qué bueno que usted lo subrayó. No es que los accionistas actuales salen a vender sus acciones. No, el banco ha decidido ampliar su carpeta accionaria, sumar nuevos accionistas con los aportes que hagan. Y me gustaría, para hablar ya en detalle, porque yo he estado averiguando, me gustaría entrar, pero vamos a ver, con qué valor, qué costo van a tener cada acciones. Y con esa acción, por ejemplo, un dominicano que la compre de a pie, ¿qué puede hacer? ¿Tendrá voz y voto? Bueno, explíquenos un poco la diferencia de estas acciones a las que ya tienen los accionistas en el board. Ok, el valor nominal de las acciones son 100 pesos, pero hay un monto mínimo. A nosotros ser una institución regulada, a diferencia de otras empresas que pasen a bolsa, sí hay un monto mínimo el cual se puede invertir. Estas acciones con las cuales estamos expandiendo nuestro capital son acciones preferentes. Tienen tres características diferentes. Hay acciones ordinarias o comunes, que son como las que hizo pública César Iglesias, y la mayoría de las empresas dominicanas tienen, y hay acciones preferentes. Esto es un mecanismo de fondeo muy, muy grande. Yo tengo experiencia trabajando en mercados internacionales, y es de la forma más común en que los bancos se fondean. Las tres características diferenciadoras son, primero, que tienen preferencia o tienen prioridad en el pago de dividendos con relación a una acción común. Cuando hay un pool de dividendos a pagar, estas acciones tienen prioridad sobre el accionista común ordinario. La segunda diferencia es que tiene un dividendo o un retorno preestablecido. Una acción común, ordinaria, dependiendo de sus beneficios y su plan de negocio, el accionista en su asamblea general, los accionistas controladores, deciden si van a haber dividendos o si no van a haber, y la tasa de dividendos. En la acción preferente, todo lo contrario. Ahora cuando salga el prospecto, esperemos en las próximas semanas, se define el esquema de pago de dividendos que va a tener, y va a estar preestablecido, como digo. La última diferencia es que tiene el inversionista de una acción preferente, tiene derecho a voz y a la información, a estar informado, pero no tiene derecho a voto en la asamblea de accionistas. Esas son las tres diferencias más importantes o claves. Carlos, Julio, vamos a explicarla un poquito para que la gente también se entusiasme. O sea, ¿qué es eso de que tiene preferencia? ¿Qué es eso que a la hora de repartir los dividendos lo va a tener claro desde el momento que compra la acción? No es al final como el resto de los accionistas. Expliquémoslo con un ejemplo básico. Ariel compra. Ariel compra 100 mil pesos en acciones preferentes de Banco Proamérica. Demasiado, don Carlos. Recuerde que yo soy de bajo recurso. Vamos a ponerle 50. Lo que era por un cuidado, pero vamos a ver. O 50 mil pesos. Exacto. Básicamente, cuando sale el prospecto, va a salir ahí el lineamiento de qué rendimiento él va a recibir. Entonces, cada año, cuando el banco termine su ejercicio fiscal, a los pocos meses, se hace una asamblea de accionistas, y ahí ya está preestablecido desde el día que se hizo la inversión en un retorno dado, el cual el banco le estará dando en esos primeros tres o cuatro meses luego de que se cierra el periodo fiscal. En una acción común, como decía Roberto, es ya una decisión a futuro. Y la mayor ganancia de la inversión es porque la empresa va bien y la acción sube de precio. Aquí puede subir igual, puede bajar, se espera más estabilidad en una acción común, porque tiene, es una acción preferente, porque tiene un dividendo ya preestablecido, garantizado. Y hay menos riesgos, don Carlos. O sea, nos había explicado alguien de valores, del nivel de riesgo que tenía, por ejemplo, las acciones de César Iglesias y las acciones como la está haciendo el Banco Proamérica, que no tienen un riesgo tan alto como estas. Bueno, eso no quisiera, verdad, especular sobre eso. Hay diferentes métricas y variables que influyen en los riesgos, pero sin comparar, comentarles que sí, que somos, como les digo, el Banco, es algo de muy bajo riesgo, porque tu rendimiento está todos los años ya garantizado previo. Y una institución, el riesgo o la calidad de lo que tú compras, en lo que sea, puede ser una acción, puede ser un lapicero, puede ser un celular, siempre depende mucho de quién te lo vende, ¿verdad? Tú tienes que comprar el instrumento. Y al tú hablar del Banco de Mayor Crecimiento, de la menor morosidad, parte del grupo financiero más exitoso en una expansión regional, yo creo que eso habla mucho de la seguridad y de la importancia de utilizar este instrumento para diversificar los ahorros del que esté interesado en ella.